Bueno, Vicky Blum, ¿qué tal? De Maruja Liomón, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, buenos días, ¿cómo estás? Bien, aquí arrancando día y semana y decíamos ahora que a tope de curro vosotras con el nuevo lanzamiento, ¿no? Que pinta muy bien, lo que hemos podido oír y lo que hemos podido ver, pinta muy bien. Sí, la verdad que ha sido un poco, se ha hecho largo todo el proceso porque con todos estos tiempos estamos alargando más de lo normal, pero empezamos ahora esta semana la promo y con muchísimas ganas porque ya es, normalmente siempre vamos un poco justas de tiempo, lo típico de que el disco tiene que llegar de fábrica para empezar la promo y ahora lleva mucho tiempo que ha llegado de fábrica y creo que está todo terminado y ya con muchas ganas de que salga y vea la luz, así que emocionadas. Eso lo hemos comentado mucho, ¿no? Con compañeros durante estos meses que decían, joder, nos ha pasado lo mismo, ¿no? Solemos ir con la lengua afuera, de, hostia, ¿qué mañana tiene que estar? Corre, venga, que sí, ta, ta, ta. Ahora estar con esa tensión de, joder, esto hay que sacarlo ya, que lo veo ahí todos los días, ¿no? Y unas ganas inmensas de que salga. Total, total, sí, sí. ¿Qué tal? Parece que es un mal... ¿Perdón? No, esta espera, ¿cómo la habéis llevado? ¿Qué tal? ¿Son nervios de tenerlo ahí presente para poder sacarlo? Sí, tenemos muchas ganas. Lo tenemos tan interiorizado que necesitamos como opiniones externas un poco. Por ejemplo, lo hemos podido compartir con el productor, el manager, un poco la discográfica y las personas muy afines. Entonces, ya apetece, al final cuesta mucho verlo desde la distancia, un trabajo que has hecho tan microscópico. Entonces, la opinión es fundamental, la opinión de fuera, ¿no? De gente que no te tiene que dar una opinión como políticamente correcta ni nada de eso. Entonces, está muy bien que de repente digan, no, no, esto que habéis hecho está muy bien o por aquí tal o... Pero creemos, está hecho con mucho cariño y con un proceso muy diferente al de los otros discos. Y tenemos mucha fe en que la gente va a respirar esa sensación. Bueno, más allá de los picazos que contestaréis estos días, ¿no? De, bueno, tercer disco, madurez de la banda, ta, 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 ¿no? Todo esto que se suele decir. Yo, bueno, leía un poco entre líneas lo que presentabais, ¿no? Los temas que se han podido escuchar. Y para mí me sonaba una mezcla bastante perfecta de los dos trabajos anteriores, ¿no? Porque se mantenía ese contarlo cotidiano que, bueno, yo creo que va en vuestro ADN, ¿no? Y de contar las cosas que hemos hecho y del día a día. Pero sin perder ese toque crítico, ¿no? Que quizá venía más en vuestro segundo álbum y siendo cañeras con lo que pasa, ¿no? Y contando la realidad tal cual es. Sí. Sí, es verdad que ahora que estamos, esta semana estamos un poco desarrollando la idea. O sea, cómo podemos explicaros a los medios lo que es el disco, ¿no? Y hemos llegado a la conclusión justamente de lo que tú dices. Que realmente sigue una línea muy fiel a los otros dos discos. Pues a nivel de la cotidianidad y de historias que puedes empatizar y que todo el mundo puede sentirse suyas. Pero con un giro un poquito más de crítica nos atrevemos quizá un poquito más a tratar temas que están cerca de nuestro. Como de repente es la transexualidad o como la libertad de género, como temas sociales y cercanos de nuestros barrios. Que quizá antes eran un poco más generales y no tocábamos tan detallado. Y ahora nos apetece como decirlo bastante más claro. Y sobre todo que musicalmente lo hemos acompañado de un trabajo mucho más preciso, ¿no? En cada decisión se ha tomado como... A lo mejor luego ha quedado muy sencilla la estructura o toda la parte armónica, pero ha sido decidido, ¿no? Y eso para nosotras era una forma nueva de trabajar también. Porque quizá antes íbamos un poquito más a... No a lo que salía, pero no teníamos tanta exigencia en ese aspecto. Y ahora de forma natural sí que nos ha salido darle muchas vueltas. A decir, venga, pues vamos a... ¿Por qué queremos decir esto? ¿Cómo lo queremos envolver? ¿Queremos que haya melodía? ¿Sobra? ¿Falta? Entonces es un trabajo muy bonito porque es consensuado y es madurado y nos hacemos mayores. Nos guste o no, ¿no? Al final. Y eso se nota. Hay una parte que además lo decía hasta ahora, ¿no? Yo creo que... Y se nota, ¿no? Cuando es un tema que comentan muchos artistas, ¿no? Y muchas bandas hablan de temas sociales. Yo creo también eso se ha puesto ahora un poco más encima de la mesa con todo lo que nos ha pasado. Pero se nota cuando es un tema cercano, ¿no? Como decías tú ahora y que lo estás contando desde dentro porque lo has vivido o a ti misma, ¿no? O con gente muy cercana. A cuando hablas de un tema que, bueno, que puede estar encima de la mesa, ya te digo, por ser tendencia y por ser algo que se está discutiendo. Pero que no te llega tanto, ¿no? Que no te ha tocado tan de cerca. Claro. Totalmente, sí, sí. Y ahora, por ejemplo, me he acordado, ¿no? Estamos ahí... Es una pena porque tenía aquí un disco y quería como enseñarlo, uno del último disco. Y he estado diez minutos dando vueltas por acá y no lo he encontrado. Pero quería enseñaros precisamente un poco las canciones y explicar rápidamente un poco de qué va cada una. Pero es alucinante porque realmente hay un hilo conductor y hay un nexo en todo, pero las temáticas son muy variadas. Aunque es guay porque hay veces que la gente, los amigos que lo han escuchado, cada uno interpreta un poco su forma. Y eso también es muy interesante porque significa que las letras son flexibles y está guay que cada una se la lleva a su vivencia. Bueno, sí está muy bien explicada. Yo me he apuntado por aquí porque temáticas sean más duras y pues como son las adicciones, la soledad. Entiendo que también todo lo que hay pasado con el confinamiento, la lucha contra el cáncer, ¿no? El machismo, el amor. O sea, al final dices, wow. En el listado es que están tratados temas muy duros. Y para mí, que era una de las cosas que tenía para preguntarte, el secreto que tenéis vosotras para encima de eso, llevarlo a un buen rollo o que por lo menos no te quedes con la sensación de, hostia, oído un tema que es que me ha dejado roto. Sí, te deja roto si luego analizas bien la letra, pero encima transmitís energía y buen rollo que creo que es la manera adecuada de tratar muchos de estos temas, ¿no? Porque si no es imposible el afrontarlo. Sí, sí, tienes totalmente razón. Es que la parte de musicalizar una letra o una historia es también como la libertad de tener un lienzo en blanco de qué colores le vas a poner y qué sensación te va a dar, ¿no? ¿Qué impresión te va a dar? Y nos parecía muy interesante precisamente eso, ¿no? Que la gente pudiera estar escuchando unos mensajes que a priori pueden ser un poco negativos o muy negativos algunos, o que se tratan muchas veces, se tratan de una manera de forma social que genera un poco de rechazo, ¿no? Hay mucha gente que, por ejemplo, contra el machismo es una lucha que, gracias a Dios, nosotros no la tenemos en primera mano, pero son luchas que mucha gente se siente ajeno porque son un poco perezosas esas luchas o no son interesantes, no son... Bueno, entonces con la música pues intentábamos precisamente cuanto más perezosa era la letra a nivel de que menos gente quizá podría conectar, meter una música que más pudiera hacerles conectar, ¿no? Porque de repente imaginarte a mil personas bailando un tema como puede ser la de Machito, ¿no? Que va contra el machismo y es un poco una especie de cumbia y te invita a bailar y a pasártelo bien, es como súper fiestera y de repente te ves allí todo tipo de gente, hombres, mujeres y todo tipo de... Y bailándola con alegría y con la copa en alto y al final es una oda como a eso, ¿no? A acabar con todo esto, entonces está guay, la verdad, descontextualizar la temática de esa forma. Yo creo que además a través de la música es una manera súper natural de que entren los mensajes para bien y para mal, eso por supuesto está ahí, ¿no? Pero igual que muchas veces está súper manido, ¿no? La crítica, es que estos temas tipo reggaetón, ¿no? Que parece que escuchas la letra y dices, pero ¿cómo la gente puede estar cantando esto, no? Si detrás parece que no es completamente muy machista, etcétera, etcétera Pero igual que eso se interioriza de forma muy natural y al final la gente lo canta y piensa lo que... No te das ni cuenta Creo que esa manera que dices tú pues es muy efectiva, ¿no? En algún momento la gente hará click, ¿no? Y dirá, es que lo que estoy cantando, coño, es que hay un tema aquí detrás muy importante y hay que hacer lo propio, ¿no? Sí, 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 totalmente Bien, decías que además había sido un proceso diferente Vosotras siempre habéis dicho además que sois muy horizontales, ¿no? En ese sentido a la hora de que las cinco siempre estáis muy presentes en todas las decisiones de la banda ¿Cómo ha ido mezclando eso con ese que decías tú antes de nos vamos haciendo mayores, ¿no? Entiendo que cada una que hay que llevar a la sala de grabación o cuando reunéis para tomar decisiones ¿Cómo ha sido en ese proceso esa horizontalidad que tenéis? No sabría muy bien explicarlo pero sí que hay una parte de de repente querer hacer las cosas como más... Creo que es una cuestión de cuando hacer las cosas más por ti mismo De repente las quieres hacer mejor porque solo quieres la deuda o la aprobada lo quieres por ti mismo Entonces yo creo que había esa sensación entre todas de decir, mira, ante todo Como muchas veces se habla que el tercer disco es lo que decías antes, ¿no? Que para bien o para mal es como el que te hace ir para arriba o para abajo o que ya te estabiliza O sea, fue como en este disco vamos a realmente hacer las cosas bien hechas Que nosotras nos sentamos súper orgullosas Más allá de si gusta o no gusta, triunfa o no triunfa Entonces a partir de ese principio pues trabajamos muy concienciadamente Y sobre todo una cosa que fue reveladora y fue totalmente como esencial para que el disco quedara así Y fue que nos fuimos como diez días o casi entre diez días, dos semanas A una masía a grabar el disco con el productor y con toda la banda Y eso hace que todo el proceso cambie radicalmente Porque cuando estás en Barcelona, bueno, o en cualquier lugar Y luego sigue tu vida, o sea, si tú imagínate vas al estudio de diez a siete Pues ya tienes el hecho de irte a casa, volver, la cabeza está muy dispersa Aunque más o menos es concentrada, pero estás como Pero cuando te vas a un lugar así, te encierras tanto Usted se crea una sinergia y una energía Que al cabo de dos o tres días de repente eso se empieza a plasmar En ideas, en lo que hablamos ayer cuando estábamos a punto de dormir ¿Por qué no probamos esto? O en los momentos que te irías a las siete de la tarde te irías a tu casa con tus amigos Pues ahí te quedas y te tomas una birra y pruebas otras cosas Y eso en un proceso, llegar al extremo, apurar tanto Creo que es donde se sacan como unas gotas de una esencia Que es muy difícil sacarla en el proceso más cotidiano de un trabajo, ¿sabes? Yo creo que eso es fundamental Bueno, la portada del disco es mucho también de vosotras y lo que hay detrás Cinco caras ¿Te ha gustado? Me ha gustado y además es que hay una propuesta Tanto creo en la portada como en el primer videoclip Como en Barna, yo con mi top me fijo bastante en eso Y creo que hay una propuesta bastante clara, ¿no? De también ir hacia una línea creativa y demás en este nuevo trabajo, ¿no? El videoclip, me parece que tal Además yo me lo voy a decir, yo me lo como, ¿no? Y nosotras montamos aquí una atmósfera diferente de color y demás Y reivindicando el barrio, que creo que también es muy vuestro, ¿no? Pero ya desde la portada creo que hay una apuesta Y ahí me dirás si me equivoco, ¿no? Por ir con una línea muy potente, ¿no? También a nivel visual para esta nueva época Sí, sí, tienes razón El proceso creativo de la portada fue increíble Porque precisamente queríamos partir de unas fotos que teníamos de la nueva etapa Y pensábamos en tener una foto O sea, que la portada fuera una foto más común Una foto nuestra, de promo como si dijéramos Pero bien editada y tal Y hablando con Noemi Tikuru, que es la diseñadora que ha hecho todo el proceso Empezamos a desarrollar una idea como un poco más loca Más atrevida Más incómoda, ¿no? De repente era como Vamos a generar un poquito de incomodidad Porque la portada es incómoda Nosotros cuando la miramos Es como Es bonita, pero a la vez Parece una especie de Bicho De muchas caras Es como Y entonces al final era un poco como Como es nuestro disco Es bonito Estilísticamente en el escenario Pues salimos Siempre intentamos salir con un look Que nos parezca interesante Atractivo Pero con unas letras un poco incómodas Cuando las escuchas Entonces Queríamos también que la portada fuera eso Y está muy conseguido Para nosotras estamos súper, súper contentas Está súper, súper chula, la verdad Oye, y disco como todos los vuestros Que vuestra potencia está en el directo, ¿no? Imagino que con muchísimas ganas de estrenarlo Arrancáis Si todo sigue igual Y si no ha habido cambios Arrancáis en casa En el Apolo, ¿no? Para poder estrenarlo Y luego os tendremos por aquí Por Madrid también Prontito, ¿no? Me ha apuntado por aquí El 12 de marzo Si no me equivoco En la sala Clamores En la sala Clamores Sí, sí Sí, la verdad que Con muchísimas ganas Muchísimas ganas De estar en el Apolo De estar con nuestra gente De celebrar esta fiesta De celebrar este disco Y Madrid Bueno, es que Madrid nos encanta Nos encanta Y siempre buscamos la ocasión Para poder estar ahí Ya sea de promo De bolos Así que Con muchas ganas Muchísimas Qué bueno, Vicky Pues por aquí Nos veremos seguro Nada, desearos ahí Que se haga corta Esta espera Hasta el 21 Que estará ya en el aire Este Vidas Y con ganas de Bueno, efectivamente De seguir escuchando Ahí esas letras crudas Pero que las bailemos Y que las disfrutemos Que ya nos lo vamos a ver Y el 21 Que ya que has dicho Que te gusta el vídeo El 21 sale El segundo vídeo Que es Voy a lo que voy Que también es de Marta Romero Que es una preciosidad Preciosidad Que, bueno Realmente es un trabajo Muy bonito Si tenéis ocasión De poneros un ratito En el YouTube Lo recomendamos totalmente Qué guay Pues ahí estaremos atentos Claro que sí Y lo dicho Aquí nos vemos Y mucha suerte Con ese lanzamiento Muchísimas gracias César Hasta pronto Cuidado Hasta luego Hasta luego